Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Pues hoy os voy a traer una crítica, o bueno, más que crítica, mi opinión sobre la película Cuties, Cuties, Guapies en español, o como lo hayan traducido a los diferentes países. La película ha salido el 9 de septiembre, o sea, ya tiene un tiempo, ya tiene un mes, casi un mes, bueno, tiene 20 días, así que creo que ya ha pasado tiempo más que de sobra para poder dar mi opinión, con algún que otro pequeño spoiler, pero bueno, nada fuera de lo que se va a ver en el tráiler, ¿vale? Y bueno, sin influir mucho en la opinión de la gente, quien haya visto la película bien y quien no la quiera ver, pues bueno, a lo mejor le anima este vídeo a verla. Lo primero que voy a decir, y con lo que voy a empezar este vídeo, es que la película no es para tanto, ¿vale? No es para tanto. Todas esas críticas de que la película, pues... Digamos que está como hecha para un público pedo, por decirlo de alguna manera, es que no quiero decir la palabra, porque no quiero que me tiren el vídeo. Pues no es así, no es así. No vais a ver nada en la película tan raro, ni tan explícito que no podáis encontrar en internet, en cualquier TikTok, en cualquier Instagram de cualquier chavala de la misma edad. Con esto no defiendo la película, no digo que esté bien. Simplemente digo que no es para tanto, ¿vale? No es para tanto. Bueno, y ahora voy a dar mi opinión, con algún que otro pequeño spoiler, pero son cosas que se ven en el trailer, ¿vale? No va a ir fuera de ahí. No voy a decir, por ejemplo, cómo acaba, ni nada de eso. Ni voy a decir qué les pasa exactamente a los personajes, ni nada. Pero sí voy a hablar un poquitín sobre su evolución. Así que esos son pequeños spoilers. Yo que vosotros, bueno, yo os aconsejo seguir viendo el vídeo, porque os puede interesar. A ver si la música esta de fondo suena un poco más, porque si no... Vamos a ver... El clic del ordenador no, yo quiero que suene más la música del fondo. Bueno, si la escucháis bien, bien, y si no, pues lo siento mucho. Vamos allá. Pues el primer detalle que tiene la película, que no sé por qué es así, la verdad, y es un poco innecesario, pero bueno, lo han hecho así, es que la película es para mayores de 16 años. Y la gracia está en que es mayores de 16 años, por lo que es adolescentes, pues para adolescentes es para arriba, pero me utilizas a personajes, a niñas y niños de 11 años y 14. Entonces, si me vas a utilizar niñas de 11 años y quieres enfocarlo a ese tipo de público, pues no me pongas luego la mayoría de edad para 16. Y si vas a poner la mayoría de edad para 16, pues podrías haber aprovechado mucho más la película con personajes más adolescentes y cosas así. Y no con unas niñas de 11 años que no saben ni lo que están haciendo. Pero bueno, eso pues lo han hecho mal y lo han hecho mal, es mi opinión. ¿Qué más cositas decir así de la peli? Pues que la protagonista no vale la pena. Bueno, de hecho la película en sí no vale la pena. Y la protagonista en sí no vale nada la pena. No aprendes nada de ella. De hecho es un ejemplo a no seguir. O sea, si alguna persona ve esta película, pues tiene que hacer todo lo contrario a lo que hace la protagonista. A lo que hace esta chavala, Amy creo que se llamaba, si no me equivoco. A mí, bueno. Pues tiene que hacer todo lo contrario que hace la chavala. Porque la chavala no se revoluciona contra su familia a bien. Ni evoluciona, no tiene evolución. Porque empieza de una manera y acaba de una manera. O sea, para explicarlo así de manera sencilla, sin hacer spoilers, la chavala empieza bien. Empieza con una educación, empieza formal, comportándose bien. Luego baja y se comporta mal. Pero mal, fatal. O sea, todo lo que puede hacer mal lo hace. De hecho hay una escena donde por pura ira coge a una del grupo, ¿vale? Y la lanza a un río. Creo que es un río, si no me equivoco. Y la lanza. La lanza, o sea, empuja a una niña de 11 años al río, la lanza para allá, estando solo ellas dos, por ira, por envidia, la lanza para allá y se marcha. Y tú ves a la niña de 11 años patalear ahí y te queda una cara de... De bueno, no sé. De si este es el protagonista que me estáis poniendo para que aprenda algo de él, pues lo estáis haciendo muy mal. O sea, cuando empieza la película, empieza ya inocente, como digo. Empieza siendo una niña buena, una niña educada, una niña que podrías imitar, cuida de su hermano, ayuda en casa. Entiendo que no comparta cosas con su religión, es lógico, y ves que no le agrada mucho la religión que tienen. Y bueno, y más o menos, pues... Ves un poco en su lucha, en plan de yo qué hago aquí, yo no entiendo esto, y vale, hasta ahí vamos bien. Luego digamos que lo que quieren es que ella se revolucione y vaya en contra de su familia y se haga... Se modernice o algo así, no lo entiendo. Y te ponen a este grupo de chavalas que bailan... Bueno, no tengo muy claro que bailan, porque antes de que ella apareciera, lo que ellas bailaban eran bailes normales, por así decirlo, ¿vale? No eran temas sensuales, no había twerking, no había requetón, no había nada de eso. Eran... Bailes. Bailes de adolescentes, movimientos y tal. Con ropa más o menos bien, vale, bueno, más o menos cosas que podría hacer en un año de 11 años tranquilamente. Y ella pues ve esto y ve que no tienen el velo, que no tienen las cosas que tiene su familia y ella pues decide imitar eso, pero lo imita mal. Porque lo que hace es no imitar simplemente el baile y la ropa que hacen las chavalas, sino que ella mete más. Ella mete el twerking, mete el supuesto erotismo y mete todas esas parafernales que son las que están mal. Y entonces ahí es cuando ella se revoluciona y se convierte en una maleducada y empieza a hacer pues todo tipo de burradas. Aquí, bueno, os voy a hacer un poquitín, estoy haciendo un poco de spoilers, como he dicho, como esta chavala que tira el río, le roba dinero a su madre, deja abandonado, de hecho, encierra a su hermano en el baño y lo deja abandonado por ahí. ¿Qué más hace? Así clava unas tijeras, creo que era algo así, a un compañero suyo de clase, así en la mano, porque sí, por ira también. De hecho, bueno, en el mismo tráiler aparece una escena donde ella está por la calle con su tía, creo que es, y con su hermano llevando comida de un sitio a otro y la abandona ahí en medio en la calle con el hermano, eso no se hace. Y luego hace otras cosas que no os voy a contar, pero que os digo que se le va la pinza a la chavala. Y luego, cuando su madre lo descubre todo, le echa una bronca, le suelta una hostia, bien merecida, de hecho, y ves que la chavala empieza a entender que lo hizo mal y se vuelve a comportar bien. Y así acaba la película. Entonces, no entiendo muy bien la evolución del personaje, es como está, pero bueno, da igual. Temas. Tema feminismo, y temas religión. Pues los toca, toca a los dos, eso es verdad, pero malamente. La religión la explican muy mal. Te meten dos, tres conceptos, ¿vale? Para que tú los odies, como que ella pues tiene que convertirse en una mujer, tiene que aprender a cocinar, a ser respetuosa, comportarse bien, a tener hijos, a casarse. Y también te meten la poligamia de que el marido pues puede tener más de una mujer. Te meten esos factores, te meten también en el factor de que al parecer la mujer es de dicha religión, pues tiene que ir tapadas y demás, y te meten esos tres factores ahí sin explicártelos bien, ¿vale? No te explican el porqué, no te explican trasfondos, no te explican historia, no te explican nada, te los meten y ya está. Y son malos porque lo hice en la peli. No vayamos a meternos dentro de cada tema y ver por qué es malo, por qué es bueno y qué efectos tiene tanto en ella, en la familia, y etcétera, etcétera. No, simplemente los metemos ahí para que quede clara la religión y nos piramos por donde venimos. Tema feminismo, pues más de lo mismo. Te meten la revolución de ella, te meten alguna frase como tú puedes hacer lo que quieras y bla, bla, bla. Y me voy por donde he venido. Es así, no hay más. Así que no sé cuál es la intención de la película, pero sea la que sea es muy mala. Ha salido muy mal el tema. ¿Recomiendo la película? Pues bueno, sí, la recomiendo ver por el hecho de verla. Aquí es una película más y así la ves y puedes opinar tú mismo. No te esperes una obra de arte porque no lo es. Como te digo, dos temas muy buenos que podrían haber utilizado, sobre todo el conflicto de dichos temas. O sea, podrías haber cogido a la misma chavala, no importa, o a su madre, por ejemplo, que hubiera tenido más interés en hacer la película sobre su madre, que viene de dicho país, se mudan a Francia y ves un poquitín, podrías haber visto el conflicto de cómo es su mentalidad y su religión en una ciudad como Francia, que es la ciudad del amor y demás y demás. De hecho, no sé en qué ciudad están, igual están en París. O sea, Francia es el país, ya lo sé. Creo que están en París, no lo sé, da igual. Pero podrías haber metido ese conflicto y haber visto cositas, pero no, no hay nada de eso. la madre, la madre está, de hecho a mí me parece una figura materna bastante buena. A ver, bastante buena, tiene defectos, por supuesto, tiene sus dudas, tiene cosas, pero es una figura materna que cuida de ella, que la alimenta, que la escucha, al final de la peli le da un buen mensaje y a ver, la madre no está haciendo nada malo, la madre está haciendo la religión que tiene que hacer porque quiere por amor y de hecho lo ves, ves como ella está aguantando todo lo que aguanta porque quiere a la hija, a los hijos, porque son dos, pero bueno, esta peli se centra en ella, el hermano está como porque sí y ya está, no importa mucho. Ves un poco, ves como la madre la quiere y bueno, y se esfuerza por ella y la cuida y demás. Y no sé, la madre tampoco tiene evolución en sí. Acepta las cosas, está ahí, de hecho hay una escena donde le dicen a la madre, bueno, tú ya cumpliste, la hija ya es adulta, bueno, no es adulta exactamente, pero ya es adolescente, ya es mujer, por así decirlo, tú ya cumpliste y te puedes ir, porque además el marido tiene más de una mujer, así que bueno, te puedes ir y no pasa nada, la religión no te lo va a tener en cuenta, nadie te lo va a tener en cuenta. Y ves como la madre decide que no, que la madre se queda ahí y apechuga con lo que tiene que apechugar y sigue para adelante por la hija. O sea, la madre me parece una buena figura a seguir. No estoy diciendo que sea la mejor, digo, que es un buen ejemplo de olla. Ella sí que sería un buen ejemplo de mujer, valiente y trabajadora y demás y no la niñata esta. Luego la tía, creo que es la tía, no la abuela, que hay, pues bueno, ves que es un poctín de la antigua usanza con las creencias antiguas y demás. Está ahí por, de hecho es la que mete la religión, es la que explica ciertos puntos de la religión, no la madre ni nada, es la tía. Pasa una situación y la tía tiene que aparecer para explicarla. O sea, eso también parece muy absurdo. Es como, aparece una mesa, no es un caso, vale, pero digo, te mete una mesa en la escena y te tienen que explicar, esto es una mesa, sirve para poner vasos, está hecho de este material, tiene cuatro patas y te queda una cara de gilipollas bastante buena porque es como, ya sé que es una mesa, ya sé para lo que sirve, me puedes decir que es una mesa si no se ve claramente, pero ya sé para lo que sirve. Pues algo así hacen con diferentes temas como la poligamia, que la meten en una escena y la meten porque la hija está escondida, se escuchando a su madre hablar con la que creo que es la tía y es donde te la meten de el marido va a tener a otra, él puede, no sé qué, no sé cuánto, hay que aguantar, la madre llorando un poco y ya está. O sea, te tienen que explicar que esto es algo que me molesta pero ellos te tienen que meter el tema y encima te explican o te meten que el tema es malo. O sea, no te dejan a que tú saques tus conclusiones de esto es malo o esto es bueno, no. Yo te meto esto y quiero que tú pienses que esto es malo, así que te voy a decir que esto es malo. Y más o menos así la película. En cuanto a la controversia que había detrás de si aparecían ellas haciendo poses eróticas o sexualizadas o demás, pues bueno, aparecen, que las meten la protagonista, por cierto, ella es la culpable de todo y sí que aparecen pero son, o sea, en toda la película bailan al principio malamente o sea, ves una escena sin contar esta donde aparece la chavala que está bailando ves una escena de ellas bailando que las está espiando la protagonista luego ves o sea, en total de la película habrá unas seis escenas o así y a partir de la tercera que es donde entra la protagonista ves tres bailes que podrían que no, podría no que meten las escenas eróticas y demás y a ver, no son de agrado, o sea, yo las he visto y he visto la película y a mí no me ha gustado nada, me han creado rechazo, repulsión hacia la película rechazo, asco porque además de que están las escenas de que dices bueno, ellas bailan y tal han hecho de tal manera han enfocado la cámara cada vez que había esas escenas de ellas poniéndose eróticas por así decirlo que más que erótico es penoso pero han enfocado la cámara para lo que tú veías en el plano en la imagen eran las partes de las chavalas o las chavalas con el dedo así en la boca posando o sea, no ves el baile entero desde fuera que dice está la cámara delante y ves la chavala entera de cuerpo bailando y moviéndose no, te enfocan sí que las ves de cuerpo entero bailando pero es un fotograma cuerpo entero y al siguiente fotograma te enfoca una parte al siguiente fotograma te enfoca las partes de otra chavala y así o sea, más que el baile en sí que sea erótico o que cree esa repulsión ese rechazo lo crea el tema de cómo ha sido grabada la película el juego de cámara eso es lo que crea el rechazo de la película no tengo mucho más que decir toda la parafernalia del baile todo eso es una pantomima no vale para nada vale, no os esperéis que esto sea que sea concursos de baile como hay otras películas de hecho voy a buscar el nombre porque no me acuerdo un segundito películas de baile y ya está era street dance o algo así creo que era step up eso step up que es una saga de películas que se centran en el baile vale no sé cómo era la traducción en español si esto tiene traducción en español no, era la misma en español vino igual step up espacio up o sea de arriba y estas sí son sagras de películas de baile aquí sí que los ves bailando los ves entrenando bien para bailar ves el concurso de baile todo eso y estas sí son películas de baile esto no cutis no es una película de baile aquí hay baile pero es muy malo las escenas de entrenamiento son dos en toda la película sí bueno tres a lo mejor o sea no hay la chavala aprende a bailar la ves en el baño moviéndose imitando unas cosas que ve en el móvil en un móvil y y así aprende a bailar y básicamente cuando se pone a bailar por primera vez y ella sabe bailar perfectamente muy perfectamente el nivel de las otras chavalas y ya está de hecho ella luego enseña a las otras chavalas hacer esos movimientos que son tan polémicos y ya está o sea básicamente no hay más entrenamiento no hay trasfondo en el baile no hay el por qué el baile en otra cosa no no el único la única que tiene una historia con el baile y que te la explican pero lo mismo en una escena vale no hay más más fondo más trasfondo es la compañera de ella la que más aparece con ella la que ve al principio de la peli alisándose el pelo y demás de hecho a ver si esta bueno la de las gafas esta esta chavala esa es como su amiga y es la única que tiene un trasfondo y tiene un por qué del baile que os lo cuentan en la película pero bueno en una escena tampoco te esperes mucho pero el resto el resto es el baile porque sí pueden bailar como no bailar y algún curso que hay de baile pues lo he dicho es una parafernalia podría haber cogido el baile como haber cogido cualquier otra cosa y te la habían vendido igual yo que sé se ponen a conducir coches de fórmula 1 y te lo venden igual o se pone a jugar al fútbol y te lo puede vender igual o sea tendría el mismo sentido la película que el hecho es que quites el baile o puedes quitar el baile y no meter nada vale y que ella simplemente baile por gusto porque es básicamente lo que hace que baile por gusto que quites el tema del supuesto torneo campeonato o lo que fuera concurso de baile y no hubiera cambiado absolutamente nada la película hubiera seguido igual así que para resumir ya porque llevamos 20 minutos imaginaros que ahora llevo 20 minutos con un resumen sin mirar los apuntes ni nada tenía hecho una review una crítica a la película muy extendida minuto a minuto de cosas que había visto que me duraba dos horas satelita nada la película básicamente no es para tanto es una mala película es muy mala película todos los temas que empiezan no acaban ninguno la película empieza como acaba la ves y básicamente te quedas con la idea de no he aprendido nada no me has dicho nada que no sepa ya sobre la religión no me has enseñado ningún conflicto que no pueda yo ya imaginarme no he aprendido nada de la protagonista aparte de cómo no ser que teniendo en cuenta que es para un público de 16 años pues alguien 16 años ya sabe que no tiene que empujar a otra persona que no sabe nadar al río o que no tiene que coger unas tijeras y clavarse en la mano a otra persona o que no tiene que robar dinero todo eso una persona de más de 16 años ya lo sabe si fuera para un público infantil rebelde pues bueno todavía puedes educar pero no es el caso básicamente la película no hay por dónde cogerla es muy mala está ahí en Netflix la queréis ver si no pirata y bueno nada ya sabéis darle a like suscribiros compartirlo poner lo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo que no sé ni cuándo será ni de qué será y por favor señor YouTube no me tires el vídeo ya sé que no voy a monetizar pero por favor porque no monetizo no tengo dicho sistema pero por favor no me tires el vídeo ya te he mascarado ahí el trailer todo lo que he podido señor YouTube nada nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo